Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Airol Arten, este es su canal, con toda la información y los premios de la América Dica. Si quieres ganar, simplemente suscríbete, activa la campanita de YouTube, recuerda dejarnos tu like, compartir el video, compartir el canal, todas tus redes y seguir las nuestras. Bueno muchachos, les voy a hablar en este video de importantes informaciones y las vamos a analizar. Lo primero, hablaron en América del posible llamado de Juan Camilo por ti, dejando muchas cosas claras sobre eso. Además, van a premiar a la hinchada para cuadrangulares. Y hay una información del equipo con miras a esos cuadrangulares que era la que estábamos esperando y que nos deja tranquilos. Voy a ir contándoles una por una. Primero el tema de Juan Camilo Portillo. Ustedes saben que hace mucho rato les conté aquí que Pacho Vélez había comentado, damos el crédito en ESPN y ESPN, que a Portillo le iban a llamar para la convocatoria de selección Colombia en el mes de noviembre. Eso llevaría a que Juan Camilo se pueda perder dos partidos en cuadrangulares. Enseguida, pues nos preocupamos un poco. ¿Por qué? Porque es que Portillo es un jugador fundamental, ahí lo vemos, en este esquema, de el técnico Lucas González. ¿Cierto? Pero además de eso, uno también tiene que mirar la otra parte. Es imposible que un jugador como Portillo no lo llame. Y América, desde hace mucho tiempo, nosotros, en América, pues hemos tenido una molestia porque no nos llaman a nuestro jugador de la selección Colombia. A pesar de que algunos han tenido muy buenos desempeños, ni siquiera cuando América fue bicampeón. Entonces, pues ahorita que lo llamen, si lo llamen a Portillo, pues ¿qué puede decir uno? Y lo otro es ponerse en la piel del jugador, de la persona, del futbolista, que tiene el sueño de poder estar. Recuerden que él ya estuvo en una convocatoria para unos partidos amistosos en Estados Unidos y se lesionó y no pudo jugar. Entonces, esa asignación la tiene pendiente. ¿Ya? A todas estas, pues a Lucas le corresponde como técnico buscar la solución y yo pienso que hay cómo reemplazarlo. Yosen Escobar puede jugar en ese puesto. Tiene características similares. Puede ir a Ercindo Quiñones. Puede ir Leys cuando Leys esté bien. Bueno. Entonces, ¿qué ha dicho el América sobre esto? Mauricio Romero, en entrevista con los colegas de Banda Deportiva, damos el crédito de la Banda Deportiva, de RCN, decía que con Portillo hay un tema en el que seguramente se perderá algunos partidos o algún partido por esa posibilidad latente de llegar a Selección Colombia, si eso se materializa. Y confirmaba que en América ya han tenido información de que hay una posibilidad de que lo puedan llamar. Que eso depende, obviamente, del comunicado que haga la Federación cuando se anuncien los convocados. Pero ya con esto, muchachos, el tema ya América lo sabe. Y yo creo que eso va a ser una realidad. ¿Cómo reemplazan ustedes a Portilla para esos dos partidos de cuadrangulares? Lo leo ahí en comentarios. Antes de seguir con las otras dos informaciones, no me demoro nada. Van a ver lo que tiene para ustedes nuestro patrocinador Farisports. Es un momentico y ya regreso con ustedes porque de verdad que es muy importante. Hey, parceros, acá les voy a mostrar todos los diseñitos de la mechita que tenemos. ¿Qué? Bueno muchachos, ya vieron, si tienen alguna de esas camisetas, las promociones que tienen, donde tienen camiseta más gorra, camiseta más pantalla, para ver los partidos de la América, cine, series, también tienen la pantalla sola, todas las plataformas que quieran, camisetas y uniformes de equipos del fútbol internacional y de selecciones, escriban ya el 304-143-9357 y síganlos en Instagram, farisports-bajo, solo WhatsApp, atienden, el dueño, el que vieron ahí, Freddy Aristizábal, díganle que van de la muchacha. Bueno, la otra información, América va a premiar a sus hinchas, para los cuadrangulares, y me parece excelente. Mauricio Romero comentaba hoy, con el Supercombo del Deporte, damos crédito como siempre, que la asistencia al Estadio Pascual Guerrero en los últimos partidos ha mejorado muchísimo, lo vimos ante millonarios, 30 mil personas muchachos, día lunes, con lluvia, clasificados, y eso es muy importante para la América. Decía que los primeros partidos, cuando América me lo iba tan bien, bueno, no fue tan buena la asistencia, pero que ha mejorado muchísimo, y que de hecho, para cuadrangulares, van a premiar a los que están abonados, a los hinchas, y les van a poner los abonos muy baratos, y también el que se abone en cuadrangulares tendrá descuento y grande, porque la boleta suelta va a subir casi un 30%, así que aprovechen de una vez, muchachos. Aprovechen de una vez y abonarse. Esta semana saldrían los abonos, según Mauricio Romero. ¿Ok? Cuéntenme ahí qué piensan de eso. Y la última información. Lo que queríamos todos. Hace pocos días salió un comunicado oficial de la América sobre los jugadores lesionados. Antes yo les subí un video con toda la información idéntica al comunicado. Resulta, pase y acontece, que Mauricio Romero estuvo hoy con los jugadores que están en recuperación, y la información es que todos estarán listos para jugar cuadrangulares. John García, Mina, Leis, Kevin Andrade, todos están listos sin problema. Es más, que seguramente algunos podrían jugar el último partido en Teucarán. Excelente, me parece. Los leo ahí, muchachos. ¿Qué opinan de todo esto? Si les ha gustado el video, regámenos un like, compartan en sus redes sociales, sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, para hinchas de la América de Cali, chulga, arroba, lamechita11, arroba Jairo Lartes, y nuestro Instagram, lamechita1979. Si quieres pautar, tienes un producto pequeño, lo que quieras, la marca, aquí te lo, te ayudamos. Con planes muy económicos para que puedas hacerlo. Escriba al 320-492-5458. 320-492-5458. No es para hablar de fútbol, es solo para pautar, muchachos. Cuídense, y hasta pronto.